¿Buscas liberarte de amores tóxicos que te perjudicaron? El siguiente ritual de amor pretende alejar de ti a personas que es mejor dejar atrás. Los materiales que tendrás que emplear además del agua son una vela roja pequeña, una vela blanca pequeña, una fotografía de la persona que quieres olvidar, una jarra de cristal, cerillas de madera, un plato blanco, tres cucharadas de aceite. Pasos para este hechizo. Paso número uno. Pon la imagen de esa persona que quieres olvidar en la mesa donde vayas a realizar el ritual. Paso número dos. Llena la jarra con agua potable y ubícala encima de la imagen. Tienes que poder ver a través del cristal de ese recipiente a la persona a olvidar. Paso número tres. Echa en el agua tres cucharadas de aceite. Paso número cuatro. Ahora tocará consagrar la vela blanca y la roja. Para ello di en voz alta la siguiente frase. Hago este ritual para olvidar a la persona que me hizo daño. Paso número cinco. Después coloca la blanca a tu izquierda y la roja a tu derecha. Enciéndelas. Paso número seis. Toma la imagen de esa persona y procede a quemarla con la ayuda de la llama de las dos velas. Será necesario que emplees las dos, por lo que te recomiendo quemar una esquina de la fotografía con cada una de las candelas. Paso número siete. Cuando empiece a arder, deposítala en un plato y recita la siguiente oración. Yo quemo tu imagen y decreto que te quiero lejos de mi vida y de mi mente. Deja mi corazón y me libero de este dolor. Paso número ocho. Cuando se haya consumido todo, toma las cenizas de la imagen y el líquido de la jarra y dirígete a un lugar apartado, lejos de tu casa. Tira el agua y entierra las cenizas. ¡Gracias por ver el video!